¿Qué es la violencia de la violencia? En el país porque lo que se observaban eran muchas matanzas, multi homicidios, masacres, es decir, dejamos de contar asesinatos de una, de dos personas para empezar a observar cómo aparecían 3, 4, 5, 8, 10 en diferentes lugares del país. Y entonces yo alertaba, decía, este mes de agosto es el mes más violento. Ya había ocurrido que julio, julio, se había convertido en el mes más violento del año y el más violento desde el año 2012. Bueno, pues resulta que no estaba equivocado. Desafortunadamente no estaba equivocado. El mes de agosto ha sido el mes más sangriento en lo que va del sexenio del criminal que está en la presidencia. En el mes de agosto se han registrado 710 casos. Casos de secuestro en lo que va del año. Mientras que en todo 2015 hubo 702. De enero a agosto los homicidios dolosos en el país suman 13,217. Esta cifra supera los tres primeros años del gobierno del criminal Peña Nieto. En los primeros ocho meses de 2013 se registraron 12,474 casos. En 2014 la cifra había bajado a 10,609. Pero después en 2015 aumentó a 11,179. En lo que va del año, agosto también registró el mayor número de víctimas por homicidio doloso con 2,147. Con lo que este rubro superó al mes de julio, que había sido el más violento con 2,096. En 2016 las víctimas ya por este delito suman 14,549. Veracruz registró 229 homicidios dolosos, seguido por Guerrero con 217. El Estado de México con 188. Michoacán con 149. Y Chihuahua con 136. Este mes de agosto ha sido el más sangriento desde que este individuo está en la presidencia. Y no se ve que vaya a disminuir en lo que resta del año. Ahí está su estrategia de seguridad. ¿Ya ven cómo no funciona? ¿Ya ven cómo tenemos 10 años en una guerra provocada? Y que está teniendo los resultados que ellos quieren, excepto lo que necesita México, que es acabar con la violencia. Ellos están súper cómodos y felices con lo que pasa, porque de esto se trataba, de mantener al país así, en un estado de terror, sangrando. Lo que menos les preocupa es esto. Están muy contentos. Seguramente, el día de ayer, que se dieron a conocer los datos, el delincuente Peña Nieto lo celebró. Seguramente hasta por allá brindaron él, Cienfuegos, Soberones, todos ellos.